Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una nueva actividad en Arduino, actividad 03. Vamos a hacer algunas cosillas con bucle y la luz que tenemos, ¿vale? Descripción, bucle. Yo creo que yo puedo duplicar, ya que estoy... Puedo duplicar lo que tengo aquí, ¿no? Esta no. Voy a duplicar esta, que es la lucecita que no me hace falta nada más. Bueno, no. Voy a empezar desde el principio y así hacemos un repasillo, ¿vale? Vamos a crear un diseño, un circuito. Vamos a poner un Arduino uno, la protoboard, para repasar un poquillo, ponemos los 3 voltios más. Esto no hay que ponerlo siempre, pero yo lo voy a poner. Y... Tierra en el negro, ¿vale? Tierra, voy a poner negro. Ahora hay que poner un LED, ¿vale? Me voy a acercar, que sea un poquito mejor. La resistencia aquí conectada al LED y luego cojo y paso la corriente de cero, por ejemplo, aquí. Que la voy a poner verde. La corriente va a pasar por aquí, va a llegar al LED y el LED tiene que ir a tierra. Y tierra lo tengo aquí. ¿Vale? Esto lo voy a poner negro. El programa, recordad que ya estaba hecho, pero ponía el LED integrado que está en el pin 13, ¿vale? Entonces todo esto lo voy a borrar. Y voy a poner el definir pin el cero en alta. Luego voy a esperar un poco. Y luego lo voy a apagar. Esto es para repasar. Y ahora empiezo con el ejercicio. ¿Vale? De bucle. Lo voy a probar. Se enciende y se apaga. Voy a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, cambiar el color del LED. Si me deja... Me debería salir en algún lado las propiedades del LED, pero no me sale. Ahora voy a poner amarillo. ¿Por qué? Porque sí. Ahí está. Venga. Voy a la parte de código, ¿vale? Voy a hacer... Que se enciende y se apague. Y el tiempo que pasa entre cada vez que se enciende y se apaga, sea cada vez menor. ¿Vale? Y luego eso se va a repetir. Esto no lo quiero quitar. Lo voy a dejar aquí. Y le hace un bucle. Los bucles están en... Aquí está. Repetir 10 veces. Y no sé cuántas veces lo tengo que repetir. Tengo bucles repetir. Tengo bucles repetir mientras. Y tengo contar arriba para ir. Que es una variable... De 1 a 10. Pues yo creo que va a ser esto. El for, ¿no? Me parece bastante. Este es un poquito más grande para que se vea el código mejor. Porque el circuito, la verdad, es que no lo tengo que cambiar. Entonces. Pero es que tampoco quiero un bucle for. Quiero un while. Voy a repetir mientras. Voy a definir una variable que se va a llamar t. T. Aceptar que es el tiempo. Y voy a definir t al principio en... El tiempo que va a esperar es 2.000. ¿Vale? Y voy a hacer esto mientras... Voy a poner una condición... Que va a ser... Que i... La variable i... Sea... Mayor o igual que... 100. 200. Esto se refiere a milisegundos. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es... Encenderlo y apagarlo. Y no esperar un segundo. Sino esperar... En milisegundos... El tiempo que diga la variable i. Lo que valga la variable i. ¿Vale? Y ahora voy a hacer que i... Dentro del bucle... Se vaya dividiendo entre dos. ¿Ok? Definir i en... Matemáticas... Variables. I dividido 2. ¿Qué va a hacer esto? Pues esto va a ser lo siguiente. I vale 2.000. Como 2.000 es mayor que 200, va a encender la luz, va a esperar 2 segundos, va a apagar la luz, va a esperar 2 segundos y va a dividir. Y que vale 2.000 entre 2.000 entre 2.000. Así que va a valer 1.000 y va a esperar 1 segundo. Hace lo mismo como... 1.000 es mayor que 200, lo enciende, pero 1 segundo. Luego lo divide entre 2, vale 500 milisegundos. Medio segundo. Luego 250 milisegundos. Y ya la siguiente lo va a dividir, va a haber 125 y ya no lo va a hacer. Más tiempo de 125 no es indetectable, ¿vale? No va a haber ninguna diferencia. No sé si en el simulador se va a ver. Pero vamos a ejecutarlo. ¿Vale? 2 segundos, encendido, 2 segundos apagado. 1 segundo encendido, 1 segundo apagado. Medio segundo, 250. Y ya empiezo otra vez, ¿vale? Pues este es el ejercicio. Y así aprendemos a hacer bucle con contador. Que es muy importante. Hacer un bucle con contador que tiene una condición. Podría hacer un bucle normal que vaya sumando de 1 en 1 o restando de 1 en 1, pero así va a ser muy lento el camino y se lo ve. Tengo que hacer algo más radical como en este caso. Dividir entre 2, ¿vale? Os dejo el ejercicio en actividades. Lo podéis abrir, lo podéis ver y lo podéis replicar y probarlo, ¿vale? Yo os aconsejo siempre que después de ver el video, que esto hemos salido en 6 minutos, de ir esto al final. Porque al final es esto, ¿vale? Lo que importa. Entonces yo lo que hago en muchos videos es de ponerlo al final, pausarlo, mirar cómo está hecho más o menos y tirar, ¿vale? Y hacerlo. Y así no me funciona, yo me pondría a ver el video entero. ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado también, pero bueno. A ver, si yo os veo el video entero, pero yo os doy consejos. Porque hay gente que sí, sí. Yo sé que hay gente que sí va a tener suficiente con ver montaje y ver código. ¿Vale? Venga. Venga.